Nos han visitado en el marco de una visita que hubo a una empresa local en la tarde, estuvieron aquí presentes en el municipio en donde los recibimos con ADEPROM, que es una asociación que tenemos de empresarios que es mixta en estado y municipio y también estaba la gente del parque industrial. Y bueno, hemos charlado temas muy importantes que tienen que ver en especial con la pequeña empresa, la imposibilidad de acceder al financiamiento. Entonces, bueno, nos contaban algunas cuestiones que ellos están realizando para paliar esta situación que hoy se torna muy compleja para ese sector de la población y más un sector productivo. Así que les contamos también que tenemos previsto hacer un instante institucional en agroactiva, en donde podamos mostrar todo el potencial que tienen las varillas de más de 160 empresas, la mayoría destinada al rubro metalmecánico relacionado al agro, pero también tenemos otro tipo de empresas. Y bueno, cuando nos van a las grandes exposiciones, nunca ven más de 10 o 2, si van a la rural, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco como que ya hay que buscar esta impronta, ¿no?, de tener un stand que sea de las varillas y mostrar las varillas en principio a Argentina, a los países que nos visitan en estas muestras. Y una idea que tenemos ya de llevar más adelante esta experiencia, por ejemplo, a alguna muestra como puede ser a Bolivia. Uno de los ejes de nuestra campaña era ese, era el acompañamiento del Estado a la producción y trabajar en conjunto, porque siempre decimos de que el Estado no se puede hacer cargo de toda la cuestión del trabajo, pero sí puede aportar mucho a formar gente, como lo hacemos a través del departamento de capacitación, a canalizarlo laboralmente a través de la oficina de empleo, y bueno, y también, en algunos casos, a dar planes que son los que les da el puntapié inicial o la primera experiencia laboral para después integrarse al mundo del trabajo.